Si, aún se siente raro. De seguro ya notaron que el video de hoy será en modo vertical, no se asusten su YouTube no está bugueado ni nada. Simplemente lo hice así para que fuera más cómodo de ver para ustedes. Si lo estás viendo en Compu ya valiste, mejor velo en el celular. A ver, a ver qué está pasando aquí. Yo quiero salir. Después del intro les explico. Listo, ahora explica por qué estás grabando así, me recuerda a la copia actual de Vine, mejor conocida como el basurero de internet. Bueno pues, no es la primera vez que hacemos videos verticales, hace milenios hice uno, y ahí les dije que solo usaríamos esa técnica en videos que lo necesiten, y creo que este es uno de ellos. Hoy veremos juegos de esta consola, la DS. Saben yo tengo una especie de maldición con las Nintendo DS, siempre me las trueno. Ya van tres que se descomponen sin razón aparente. Ah caray pues que les haces o qué. Nada, y siempre se me descomponen del mismo lugar, de la pantalla de arriba, la primera que tuve me tronó de eso, luego la mandé a arreglar, y se volvió a tronar con el tiempo. Luego la tiré al chile y cambié a una 3DS y adivinen qué, se me volvió a tronar de la pantalla de arriba. Pero bueno no estamos aquí para hablar de mis maldiciones, aquí venimos a ver fumadas. ¿Quién de aquí sabe qué es un R4? Uf es un arma o algo así. Nel, el R4 es un cartucho para la DS, al que se le podía adaptar una micro SD, y en esa SD podías meterle todos los juegos que quieras, así es, tener todos los juegos de la consola, sin tener que pagar como los mendigos codos que somos. Es lo equivalente a tener una Play 2 chipeada. Me imagino que si Nintendo descubre que tienes eso, te cae con toda la marina de Japón. Eso es verdad, pero bueno, el punto aquí es que la mayoría de veces que comprabas una de estas, ya te venía llena con muchos juegos listos. Y gracias a que estaba atascada de juegos random, descubrí unos juegos refumadísimos que tienen que ver. Empecemos. Aquí es donde me van a agradecer que el fideo sea vertical, y espero que lo hagan ya que editar así da el doble de flojera. Ya, el DS así tiene las pantallas, entonces de este modo tendrán la experiencia tal como se siente. Este es el primer juego que les quiero mostrar, y creo que no hace falta explicar mucho, pero por si no lo has notado te lo presento, es el juego más aburrido que he visto en mi asquerosa vida. Es más, ni sé si debería llamarse juego, lo único que se hace es tener peces. Y ya. Pero bueno, el chiste de esto es que tienes que cuidarlos, y ese tipo de cosas de peces como limpiar la pecera y cosas divertidísimas. Al chile no sé a quién se le ocurrió que esto sería un buen juego, es como esos donde cuidas a una mascota virtual, pero peces. Los peces no hacen ni un chile, creo que es de las mascotas más aburridas, si acaso se ven bien como decoración. Pero para un juego, esto te da sueño igual de rápido que las clases de historia. Así, lo único bueno es que te da como datos interesantes, te dice sobre qué especie de peces son, de dónde vienen y entre otras cosas que nos importan pa' puro chile. Espero que los biólogos marinos no me truenen en los comentarios. ¿Qué? ¿Games te dormiste? Así, ven. Puro sueño con este juego y más con esas rolas de Minecraft. Pasemos a otro que el pasado los va a aburrir igual que a mí. La primera vez que vi este juego se me hizo bien fumado, ya que esta cosa de quien quiere ser millonario, lo recuerdo que lo pasaban en la tele, no sé si aún exista. Yo pensaba que solo existía aquí en Tacolandia, pero bueno al parecer esta cosa se jugaba en más partes del mundo. Así que no es tan loco que digamos, si es que un juego basado en un programa de televisión no te parece fumado. A ver, démosle a una partida a ver si gano. ¿Preparados? Juguemos a quien quiere ser millonario. Uf, escuchen nomás esa calidad de audio. Vamos con la primera pregunta y a ganarnos el primer dinero. A ver, cómo se llama la prenda deportiva, que consta de pantalón y chaqueta. Chandal, chacal, sudadera o smoking. Esta cosa debe estar en Español España, porque no sé que chiles es un chandal y un chacal, definitivamente no es sudadera o smoking, debe ser alguna de estas dos fumadas de arriba que no entiendo. Le voy a tirar con los ojos cerrados y que sea lo que el diablo quiera. Excelente comienzo, respuesta acertada. Llega la segunda pregunta por un valor total de 200 euros. Ja, 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 parece que la suerte está de mi lado. A ver, ¿quién fue el primer presentador de quien quiere ser millonario? Es neta. Yo como rayos voy a saber cuál de estos perros fue el primer presentador. Además es la segunda pregunta, se nota que no quieren que gane. Voy a quedar como menso usando un comodín en la segunda pregunta, pero les apuesto a que ni ustedes saben. Que me ayude el público a ver si no son mensos. Muy bien público, necesitamos su ayuda. Cojan los mandos y prepárense para votar, ahora. Bueno, sin duda la mayoría le dio a la D, voto por esa, y así está mal le puedo echar la culpa a ellos. Vaya, menos mal. Me parece que gracias a nuestro querido público acabas de ganar un buen dinero, ¿nos decidimos por la D? Simón. Bien, 200 euros al bolsillo. ¿Son euros? 300 euros, si respondes bien la tercera pregunta. Confirmadísimo que aquí estoy en desventaja, me van a preguntar de un lugar de donde no soy, quiero hablar con mi abogado. Ya, para que vean que si soy valiente le voy a seguir. ¿Cómo se llama el azúcar disuelto en agua y espesado al fuego? ¿Por qué me preguntan esto? Que me ven cara de chef o qué, es más no sé nada de cocina, con trabajo hago cereal sin que me explote la casa. Ni modo, a usar otro comodín, prefiero gastármelos y llevarme algo a salir todo derrotado de aquí. Esperemos que uno de tus amigos conozca la respuesta correcta, elige a uno y lo llamamos. Nombre mendigos con tactos mensos que tengo, o sea saben de todo, de todo menos de cocina que es lo que me interesa. Otra vez le daré a lo wey, de nuevo que sea lo que el mega diablo quiera. Dice que definitivamente la ve, bueno, le daré a esa y si está mal le echo la culpa. Amigos así son los que necesitamos en este juego, muy bien esos son 300 euros. Acierta dos preguntas más y llegarás a los 1000 euros. Vamos con la pregunta número 4. A ver a ver, ya mero ganamos un premio, no hay que emocionarse. ¿Con qué nombre fue conocido el cósmico Leslie Townes Hope? A ver perro te acabo de decir que me dormí en historia, y vienes a preguntarme esto. Si no quieres que gane solo dilo y ya. Al chile ya me voy a gastar todos los comodines pero ni pecs. Muy bien, quieres usar el comodín del 50%, no es problema. Lo único que hace falta es pedirle al ordenador, que elimine dos de las respuestas equivocadas y nos deje con la buena y con otra. A ver es una de estas dos, ¿con qué nombre fue conocido? Según mi lógica Bob Hope suena a Bob el constructor, y eso suena más gracioso, y como a la gente le gusta hacer bullying, Bob Hope se presta para más burlas, tiene que ser esa. Bien hecho, la respuesta es correcta y vale 500 euros. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si aciertas esta pregunta, te asegurarás un mínimo de 1000 euros. Ahora sí, una más y me llevo 1000 varos. ¿En qué continente está el río Falemi? Olvídenlo raza ya valió, si no conozco de cocina menos de ríos randoms. Ya perdí. A no ser... Es África, y no lo digo porque lo haya buscado en internet. Tenías 500 euros. Y ya son 1000. De aquí ya me voy, prefiero llevarme 1000 varos a salir sin nada. ¿No quieres arriesgarte con esa pregunta? Me sorprende un poco que nos plantemos solamente con 1000 euros. Ojalá fuera dinero de verdad. Cuando te snifas los MNM se te ocurren estas ideas. Una copia del Mario Kart, pero con estos chocolates raros, que podrían alir sal. El juego aparte de fumado está todo roto. Es decir, no más vean esto. Creo que eso es error del emulador, por lo que recuerdo en el DS no se veía la cara bugueada. Pero aún así está del chile en todo sentido. La conducción, las pistas, los poderes. Puro chile es lo que define este juego. Ja 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 de seguro ya están hartos de esa frase, pero que esperaban aquí al picante le ponemos más chile, y al chile ese lo rellenamos con chile, y ese chile lo remojamos en tequila. Así es como lo hacemos en la madre México. No se crean, ya me estoy viajando de más. Regresando a esta fumada, no deberían jugarla, yo me harté de ella a los 5 microsegundos. Vean no más toda la ventaja que llevo, y eso que no he hecho nada, ni he usado poderes, y eso que he estado chocando a cada rato por la conducción horrible. Mejor dejemos esta cosa de una vez, que si no se les va a dañar la vista. Ahora con ustedes, un juego de nuestro pateafurros favorito. No más lean el título, quizás ni saben a qué se refieren con eso, pero cuando vean de qué se trata se van a tirar por la ventana. ¿Quieren saber de qué trata? Ahí les va. Trata de ser niñera de las bendiciones del shurweki del burro. Así como escuchaste, tu misión en este juego es cuidar a estos bastardos, para qué hacer un juego épico de shurweki cuando puedes quedarte en su casa a cuidar las bendiciones. Ja 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 no sé de dónde salió eso de hacer que la familia del shurweki fuera buchona. Por su culpa siempre que los veo me imagino eso. Para los que no saben qué ser buchón, es la subespecie de la humanidad que se la vive escuchando música de banda. Regresando a esta cochinada, ¿a quién se le ocurrió que esto sería buen juego? Creo que hablo por todos cuando digo que a nadie le caen bien las bendiciones estas, creo que están al mismo nivel de odio que el mocoso de la era de hielo. No hacen nada, nomás están ahí para estorbar, razón número 236 para no tener bendiciones. Sí, aquí me tienen bañando una mezcla de burro y dragón. Totalmente normal la cosa. Ya, díganme que no soy el único que cree que esto es de las refumadas más grandes que se les pudo ocurrir. En serio debo de cuidar estas cosas, darles de tragar, jugar con ellos, no puedo ni con los bebés humanos, y ya quieren que cuide a ogros y burridragones. Bájenle a la harina. Y bien, luego de ver un simulador de ser jefa de ogros y burridragones, ¿qué puede ser aún más fumado que esto? Pues prepárense para... El juego de Nacho Libre. Sí, esto existe de verdad. ¿Saben de dónde es esto? Solo aquellos que somos gente de gustos exquisitos para el cine lo conocemos. Ja 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 ja, ahí me dicen en los comentarios quién ha visto esta peli, una peli re fumada de la cual jamás te esperarías un juego, pero aquí está. Y para qué ver la película en tu televisión, si en el DS puedes vivirla, y lo mejor de todo en 144p. Sí, señor. Estaba preguntando si me gustaría joinarme en mi coro esta noche, por algún tost. Cuero. Y como la película trata de lucha libre, el juego tiene que ser de eso. Y no solo hay lucha, de cualquier escena de la peli sacaron un minijuego. Con esto me queda claro que no importa lo que sea, así sea una peli re fumada de la cual no es necesario un juego, les vale chile, cualquier cosa por más loca que sea puede tener su propio videojuego. Y bien, ¿qué opinan de estos juegos todos raros? Para mí lo mejor del video fue ver cómo jugabas esa cosa, de quien quieres ser millonario ja 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 ja. Lo sé, creo que fue el menos fumado de todos, pero igual es un juego de algo que jamás esperabas. Ahí comentenme cuál les parece el más fumado de todos, Youtube ya quitó las encuestas definitivamente, así que tendremos que interactuar a la antigua, con comentarios. ¿Cuál de estos juegos conocías? Neta que si no fuera por la tarjeta con juegos random jamás los hubiera conocido. Y hablando del video que les pareció que fuera vertical, creo que fue más cómodo ver los juegos de este modo o no. Lo es, pero bien que se siente raro. Ya nos vamos, recuerden no meterse harina como los creadores de estos juegos, y sobre todo jamás bañarse con lava. Nos vemos.